Amores Amores Retorna a casa Regresa Que debo a mi Amores Retorna a casa Que por el mundo Después de ti Amores Amores Retorna a casa Regresa Que debo a mi Amores Retorna a casa Descubio del mundo Lejos de ti ¿Por qué Vas a dejarme En un mundo Tan amargo Si es un solo Esperaré Todo el tiempo que quieras Me merece Me merece De nuevo a mi Amor mio Adiós Amores Retorna a casa Regresa, te debo a mí Amores, retorna a casa Tengo miedo en el mundo, lejos de ti ¿Por qué vas a dejarme En un mundo tan amargo si estoy solo? Esperaré todo el tiempo que quieras Regresa, regresa, te debo a mí Salud a la pati para Marjorie de Canto Chico Un fuerte abrazo, salud, salud A seguir tomando mi gente A seguir un poquito de Carlos Morales Para Nalí, Belisa, Amy La chica del doce de las flores Aunque han pasado ya tantos años, amor Siempre estarás en mí, siempre, amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, recuerdo Aunque han pasado ya tantos años, amor Y enfrentarás en mí, siempre, amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, te recuerdo Primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida Y el primer amor, nunca se olvida Aunque han pasado ya tantos años, amor Aunque han pasado ya tantos años, amor Y el primer amor, nunca se olvida No se olvida, no, no se olvida No se olvida, no, no se olvida Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida Es un sabor ¿Qué dice? Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida uno Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no se olvida Hey, 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 hey Ah, Dios mío, tremendo éxito Primer amor, nunca Nunca se olvida